Respecto al bono puntualmente, el bono está planteado como en dos etapas, habría que evaluarlo bien para darle continuidad, porque me parece que puede llegar a quedar corto si es que lo planteamos solamente como un bono de acompañamiento, que son dos meses, así que seguramente una vez que hagamos el análisis bien en profundidad de lo económico, vamos a estar planteando algo que se pueda sostener en el tiempo, que no quede solamente en dos meses, sino que algo que se pueda sostener en el tiempo, así que sí, lo estamos trabajando, y tranquilidad también, por supuesto, a todo el personal y a la comunidad, porque como siempre vamos a dar nuestro mayor esfuerzo. Somos Radio Noticias.